Hombre, no nos hemos recuperado todavía. No, bueno, decíamos que sabía ella más de lo que decía. Que no era así, que teníamos mucho al primo, era como hermano para mi marido. O sea, que sabíamos todo. Él era un pezo de pan. Ha hecho con él lo que le daba la gana. No te puede decir más. No, está todo bajo su madre, entonces no nos comenta nada. Ahora hay que esperar a ver qué pasa. No te puede decir nada, porque ha sido fuertísimo lo de... Pensábamos que no iba a volver, pero no sé. No de esa forma. Estamos muy mal, muy mal. Por eso no. No quiere más que yo sea atendido y nada más. Que actúe la justicia. Exactamente. Resólvate y ya está. Que sea lo que Dios quiera y bueno. Que aparezca el cuerpo. Nada más queremos.